Buenos días. Buenos días, Aida. Oye, oye, no, señorita. ¿A dónde vas, señorita? Ay, qué ojeras. Te ves cansadísima. Que recién llegas de tu turno de la noche. ¿Quién eres? No te conozco. ¿Trabajas en el hospital? Sí, de alguna manera sí. En los hospitales tengo muchísimo trabajo. De hecho, ahora mismo estoy ahí en el hospital. ¿Cómo? No estoy entendiendo. Sí, estoy allá, estoy aquí. Incluso en este momento, tu tío Salvador, el paciente del 401, está a punto de pasar al otro lado en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, tampoco es una sorpresa. Treinta años fumando más de una cajetilla diaria. Pues, ¿qué esperaba? Se fue en paz. Y te agradece todo lo que hiciste para conseguirle ese cuarto tan bonito en el hospital. ¿Qué esperas? Contéstale a tu mamá. ¿Mamá? Hija, tu tío Salvador pasó a mejor vida. Me acaban de avisar. Curiosa y optimista esa manera de decirlo. Pasó a mejor vida. Me encanta. Lo siento, mamá. Cuando sepa dónde van a velar a tu tío, te aviso. Sí, sí, claro. ¿Necesitas algo, mamá? No, hija, gracias. Yo te vuelvo a marcar. Oye. No, espérate. Oye. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Así se arrulla a los niños? Sí, sí. Perdón, es que no estoy entendiendo nada. ¿Cuántos niños habrás arrullado, Aida? ¿Cientos? Miles. Eres toda una experta. Lo que haces es uno de los trabajos más importantes y menos valorados. Felicito. Gracias. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste lo de mi tío? Mi mamá me acaba de avisar. ¿Cómo? No vas a despertar. ¿Cómo? Es parte de mi trabajo. Acompañarlos en ese momento. Ya te dije. Estar allá, aquí. Como también lo es informarte que en 24 horas, a partir de este momento, te vas a poder reunir con tu tío. que me estás diciendo que... Sí. Tu tiempo está contado, Aida. Así que ponte en marcha para resolver ese asunto que tienes pendiente y que tanto te ha conflictuado. Digo, para que te puedas ir en paz. Pero... Tiene hambre, le voy a dar de comer. Estoy insoportable. ¿Ah? Mañana el doctor Arturo Dávalos será reconocido por uno de los organismos internacionales más prestigiosos por su labor en favor de la niñez mexicana. El tiempo te favoreció. Poca gente se ve mejor 20 años después. Bueno, el doctor Dávalos no se ve tan bien como tú. Lo que pasó en ese hospital es mi pendiente, ¿verdad? Tengo cara de adivina. Hazte esa pregunta tú misma. No, yo no estaba involucrada. Me enteré por casualidad. Quise averiguar más, pero me dio miedo. Voltear para otro lado y no hacer nada es hacer algo. ¿No crees? Acción u omisión. Ay, creo que eso ya lo dije. Bueno. Sí, sí, estaba esperando tu llamada. Necesito conseguir la dirección del doctor Dávalos. Sí, es urgente, créeme. ¿Sí? Dame un segundo. Sí, dime. ¿Sí? Gracias. Tienes que tranquilizarte. Aún todavía tienes tiempo para resolver ese asunto pendiente. Tú me crees, ¿verdad? Yo no estuve involucrada. No, yo no soy juez, no condeno y tampoco castigo. Solo traigo el mensaje y soy la compañera del camino. Nada más. A veces estoy aquí. Y a veces estoy en otro lado. ¿Sí? Hola, buenas tardes, disculpe, ¿se encuentra el doctor Dávalos? ¿Quién lo busca? Aida Jiménez. ¿Para qué asunto? ¿Ya la está esperando? No, lo que pasa es que trabajé con el doctor hace tiempo y es por un asunto de trabajo. Adelante, por favor, acompañe. Gracias. Eres una excelente enfermera. Me da mucho gusto que te acepten. Es muy buen hospital. ¿Usted dejó la medicina? Pues sí. Tengo esclerosis múltiple. Dentro de poco tendré que dejar de moverme. Pero manejo algunas fundaciones. Sí. Sí, algo escuché en la televisión de que le van a dar un reconocimiento. Doctor, mire, yo venía. ¿A qué venías? Dile. Papá, ¿no has visto mi celular? No es cierto. ¿Dónde tienes la cabeza? Mi hija. Sorry, no quería interrumpir. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Viste un fantasma? No es de muy buen gusto ver a la gente así, ¿eh? Bueno, pues, los dejo. Me... ¡Me tiro! Te quiero, papá. Con permiso. Eh, eh, eh. Regresas temprano. Sí, te lo prometo. No, no. Oh, oh, oh. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, no me da, por favor! ¿Estás bien? Ven, tú, me está bien. Enfermera, ayuda, por favor. Ya me quiero por dos. Ven, espérame. Ven por la carilla. A ver, a ver, a ver. A ver, un puente. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Agárrate de mí, agárrate de mí. ¿Lo vieron? ¿Perdón? ¿Me decías, Aida? Sí, que yo venía a pedirle una carta de recomendación. Es que me quiero postular como jefa de enfermeras y me serviría muchísimo. Claro, por supuesto que te la doy, aunque no sé de qué te vaya a servir. Hace muchos años que no ejerzo. Bueno, pero todo el mundo lo conoce, doctor. Sin duda me sería de gran ayuda. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas un doctor? Acabas de ver uno. Estoy bien, estoy bien. Es esa chica, ¿sabes? Esa chica es idéntica a la mamá de una bebé que se robaron en el hospital hace 20 años. Yo la atendí, venía en labor de parto. No, son muy parecidas. Es... Es, ¿sabes? Es el pelo, el lunar. El lunar es... Te puedo asegurar que si no hubiera pasado tanto tiempo, te... te diría que es la misma persona. Todavía te quedan muchas cosas que resolver. Pero solo te quedan 22 horas. Lizeth dijo que... que llegaba enseguida, ¿no? Hola. Ay, Lizeth, Lizeth. Eres la amiga de mi papá, ¿no? Sí. Sí. Más que amiga, este... Lo que pasa es que trabajamos juntos. Ah, ya. ¿Quieres que le hable o algo así? No, 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 no. Puedo platicar contigo. Es un ratito. Rapidísimo. Mira, aquí en el parquecito de enfrente. Eh, bueno, sí. Me agrada la idea. Va. Te hice venir aquí para que... platicáramos de algo muy grave. Tal vez me vas a odiar, pero es mi responsabilidad hacerlo. No... no puedo seguir evadiéndolo. No me asuste. ¿Qué pasa? Eh... Mira, ven. ¿Es grave? Es... Es... Siéntate tantito. Ay. Cuénteme, ¿qué pasó? Eh... Mira, hace 20 años, en el hospital en el que trabajaba con tu papá, se robaron una bebé. Ajá. ¿Por qué me dices tú a mí? ¿Por qué? Porque yo creo que tú eres esa niña. ¿Qué me pasa? Es que está loca. No, escúchame, por favor. Escúchame, por favor. Una chica muy joven llegó en labor de parto muy adelantado. Yo recibí a la bebé en pleno pasillo. No hubo tiempo de más. Después de tener a la bebé, la chica se fue. Al parecer, no sé, no quería a la niña. La niña se quedó en el cunero, pero... Pero en la noche desapareció. ¿Cómo que desapareció eso? Mira, se hicieron investigaciones, no se llevó absolutamente a nada. La hipótesis es que la mamá regresó en la noche por la bebé y se la llevó. Bueno, si eso dijo a la policía, porque se inventa todo este cuento, no entiendo. A ver, Lisette, no era tan fácil entrar a los cuneros. Había vigilancia. Además... Además, la bebé tenía un lunar exactamente como el tuyo y el mismo tono de pelo que tú. Eso puede ser una coincidencia. Sí, pero un día por accidente escuché algo. El doctor Dávalos platicaba con una pareja joven. No sé, creo que eran sus amigos. Oí perfectamente cuando les dijo que la adopción era un trámite lento. Pero que él podía darle la vuelta al sistema para conseguirle a su bebé. Creo que podemos hacerle funcionar. ¡Mi amor! Por fin. Doctor, muchísimas gracias. No, no, no. Usted escuchó mal. No, Lisette, Lisette, Lisette. Sé perfecto lo que escuché. Y me retumba en la cabeza todos los días. Después de eso decidí investigar, pero no encontré nada que pudiera probar lo que escuché. Nadie le iba a creer más a una enfermera que al respetable doctor Rodal. Me dio mucho miedo seguir investigando. Me hice tonta como... como si nunca hubiera pasado nada. Pero ya no puedo. Tengo que hacer algo. Y me queda poco tiempo. Usted está equivocada. Usted está inventando y... No, a ver, espérate. Dime una cosa. ¿Dónde está tu mamá? Mi papá... me dijo que nos había abandonado cuando él era muy chica. ¿Tienes, no sé, fotos de ella? ¿Algo? Solo una. A mi papá no le gusta hablar de eso, la verdad. Sí, siempre se me echó raro. Un día en una fiesta le dijo a unas personas que había conocido a mi mamá en Puerto Vallarta. No sé si se dio cuenta que yo estaba ahí. A mí siempre me ha dicho que la conoció en Huatulco. No lo ves. Todo eso que me cuentas... no te hace sospechar. Ay, no, no, no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Yo por qué estoy escuchando a la desconocida? Yo he tenido el mejor papá del mundo. No, no. Espérate. Lisette, si te quedaste a escucharme es porque algo, algo de lo que has vivido con él te dice que podría no ser tu papá. ¿Por qué viene a decirme esto ahora? Dígame qué gana. Irse en paz. Irte en paz, ¿no? ¿Eso es lo que quieres? Quiero... Quiero estar en paz. Me causa mucha culpa no haber ido a la policía. ¿Por qué no va ahora? No tengo pruebas de nada. Y por oídas no se enjuicia a nadie. Por eso me acerqué a ti. Para que sepas la verdad y tú me ayudes a probarlo. Mira, yo sé que tú no tienes por qué creerme absolutamente nada de esto, no me conoces, pero te propongo una cosa. Busca. Busca en tu casa algo. Algo como que... No sé. No sé. Algo que te parezca sospechoso, que te pueda hacer pensar que no eres hija de tu papá. No sé. No sé. No sé. ¡Viva! ¡Hija! Eran tres actos de nacimiento. Dos niñas y un niño. Lo raro es que sí eran del mismo año en el que yo nací. Tal vez no fuiste la única. Espérate. ¿Estás diciendo que mi papá cambiaba niños para llevárselos a otras familias? Sí. Y no sé, tal vez deberíamos de buscar a uno de ellos, investigar. A ver, dame sus nombres. Es... Sebastián Almada Rodríguez. Sebastián. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sebastián y Rebeca? Eran los nombres de la pareja joven que escuché hablando con el doctor Dávalos. ¿Este es Sebastián? Puede ser el bebé que las consiguieron. ¿Sebastián? ¿Sí? ¿Las conozco? No, pero necesitamos hablar contigo. ¿Qué? Sí, sí, este es mi acta de nacimiento. ¿Por qué la tienen ustedes? Porque mi papá es doctor y trabajó en esa clínica de maternidad. Bueno, sí, yo nací en esa clínica. Tal vez es normal, ¿no? No, 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 no es normal que los doctores tengan el acta de nacimiento de los pacientes. O sea, ¿qué me están queriendo decir con todo esto, eh? Decirte que tal vez las personas con las que vives no sean tus verdaderos padres. Mira, Sebastián, hace 20 años yo escuché a una pareja joven hablar con un doctor y el doctor les decía que él les podía, que él les podía conseguir un bebé. Ese bebé podría ser tú y la pareja joven tus padres. Tenemos que ir a la policía. ¿Qué? No, espérate, yo no quiero que metan a mi papá a la cárcel. No, a ver, yo no quiero saber nada de ustedes, dos, así que por favor no vuelvan a buscarme. Y usted, usted deje de estar inventando cosas de mis padres, por favor. Sebastián. Sebastián. No, no, no me interesa. Sebastián. Son sus papás. Los van a defender, es obvio. ¡Lizette! Mira, tu papá te hizo pasar como su hija. Eso es un delito. No, por favor, por favor, no vayas a la policía. Déjame primero hablar con él y después yo te busco en tu casa, ¿sí? Por favor. Papá. Espérame, un segundito. Tenemos que hablar. Hija, estoy en una conferencia. ¡Ay, papá! No me hagas preguntarte lo que te quiero decir enfrente de alguien más. Está bien. I call you later. Don't worry. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Casi no hay fotos de mi mamá. ¿Por qué? Casi no sé nada de ella. ¿Por qué hay alguien que dice que te escuchó decirle a una pareja que les ibas a conseguir a un bebé? ¿Te suena el nombre de Sebastián? ¿Quién te dijo todo eso? ¿Eso qué importa? ¿Quién soy, papá? Eres mi hija porque eres la persona a la que he cuidado y a la que le he dado todo mi amor. Eso es lo que eres. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Pues, fue un error. Quise hacerlo, pero el tiempo fue pasando. ¿Es cierto que me abandonaron en el hospital? Sí. ¿Por qué hiciste las cosas así? Porque sé lo que tienen que pasar los niños en un orfanatorio, el tiempo que tardan en adoptarlos. Digo, si es que eso llegue a suceder. Y yo cuando te vi en ese cunero tan frágil, tomando mi mano, sonriéndome, quise evitarte ese sufrimiento. Ay, papá, ¿nunca pensaste que me iba a enterar y que eso me iba a causar un dolor? Sí, pero preferí arriesgarme yo a que tú fueras infeliz. ¿Y ahora que sabes todo lo que piensas hacer? Lisette, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste, Lisette? ¿Cómo te enteraste, Lisette? Ay, tranquila. Solo quería probar esto y asegurarme que sigues viva. Aida, ¿no te parece que estás dejando todo en manos de una chica? El pendiente es tuyo, no de ella. No tengo opción. Escuché, vi cosas, pero no tengo evidencia concreta. Si Lisette no me ayuda, yo no... Debe de ser ella. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pensé que era alguien más. No se parece en nada a Lisette. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea una visita social? Ay, permítame. ¿Bueno? Aida, hablé con mi papá. Obvio no lo tomó nada bien y creo que Toño va a ir a buscarte. No, no, no me interesa un préstamo por el momento. Muchísimas gracias. Señora, señora. A ver, por favor. No se me acerque, no se me acerque. No se me acerque. Señora, vamos a hablar más fácil sin cuchillos. Que no se me acerque. La que no tiene que acercarse a Lisette es usted. Le está metiendo ideas raras en la cabeza. No me asustan sus amenazas. Sé lo que hizo su jefe. ¿Ser un buen padre? ¿Un gran doctor, un benefactor de la sociedad? ¿A eso se refiere? ¿Qué tiene de malo salvar a alguien de un destino miserable, señora? El doctor Dávalo se robó a una niña o tal vez más de una. Bueno, no sé quién le dijo eso, pero es mentira. Por favor, baje ese cuchillo. Salga de mi casa. Señora. ¡Salga de mi casa! Camina. No te me acerques. No te detengas. Señora. Camina. Salte. Salte. No, 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 no me mates, no me mates, no me mates. No me mates. Señora, solamente quiero que me acompañe. El doctor Dávalos quiere hablar con usted. ¿Sabes qué es lo único bueno de saber el día y la hora exacta de tu muerte? Que nadie puede matarte antes. Eso te da una especie de inmunidad temporal para tomar cualquier riesgo. Por favor, no dispare. Ay, necesitas ayuda. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Qué, señora? No, suéltame. Suéltame. Bueno, ya viene contigo. Disculpe, doctor. No, no, pude detenerla. Tal vez va a la casa de Sebastián. Tiene razón. Toño, Toño, por favor. No quiero que la lastimes. Es una buena mujer. Simplemente no sabe cómo está la cosa. Está bien. No, no se preocupe. ¿Papá? ¿Papá? Hija, ven, acércate. ¿Tú la pusiste sobre aviso? Sí. Tiene miedo, papá. Sí, lo sé, lo sé. No te preocupes, yo voy a arreglar todo. Ay, papá. Yo no veo la forma en que puedas arreglar todo lo que está pasando aquí. Hija. No, papá, no. Escúchame. Bueno. Sí, ya sé. Escúchame, necesito que ayudes a Toño. ¿Sí? ¿Sí? Por fin. Doctor, muchísimas gracias. Ha pasado mucho tiempo, pero tienes el mismo rostro, Rebeca. Te vi solo una vez, pero esa imagen ha estado en mi cabeza 20 años. Perdón, ¿usted cómo sabe mi nombre? Tú y tu esposo no me vieron, pero yo estuve ese día. El día en el que el doctor Dávalos les dijo que les podía conseguir un bebé. Tal vez creíste que lo ibas a poder ocultar toda la vida. pero tarde o temprano las cosas salen a la luz. Lárguese de mi casa, por favor. Por favor, no, 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 tranquila, tranquila. Mira, si cooperas y me ayudas, Sebastián no va a sufrir. ¿Es policía? No, 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 no. Escúchame, Rebeca, por favor. Yo era enfermera en el hospital donde nació la que ahora es hija del doctor Dávalos. y he cargado con la culpa de saber lo que hizo y no haber hecho nada al respecto. a esa niña, igual que a mi Sebastián, los abandonaron. ¿Oíste? No tienes que entender eso. Nosotros solamente vivimos una mejor calidad de vida. Lo que hicimos, lo hicimos por amor, no por maldad. ¿Y por qué no los adoptaron? ¿Por qué tuvieron que hacer las cosas así? ¿Has visto todo lo que pasa en esos niños antes de ser adoptados? Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Dónde me siguió? ¿Quién? El asistente guarura o lo que sea del doctor Dávalos. Bueno, da igual. Tengo que ir a abrir, ¿no? Yo voy contigo. No, a ver, espérate, por favor, por favor. Si es él, no abras. Por favor. ¿Quién? Soy yo, mamá. Olvidé las llaves. Ay, hijo. ¿Qué pasó? Tira, tranquila, ahorita te explico. Aida. ¡Aida! ¡Aida! Tienes que parar con esto y venir conmigo. Abre la puerta, por favor. Hijo, necesito decirte algo. Tu papá y yo... Permíteme. Bueno, doctor Dávalos, si sí tenía razón, Aida ya está aquí en mi casa. ¿Y qué pasó? Bueno, pues, en cuanto vio a Toño se encerró en una de las recámaras, pero ya, ya, él está arreglando eso. Muy bien. Manténganme informado. Ok. Está bien, doctor, nosotros nos comunicamos entonces. Bye. O sea... A ver, mamá, tranquila. El doctor Dávalos va a arreglar toda esta situación, ¿sí? O sea, que tú... Sí, mamá, sí. Hace años que yo lo sé todo. Vete. O tú eres cómplice de un criminal. Sebastián se ve muy feliz. ¿Cómo estás? ¿De acuerdo con lo que hicieron? Tú fuiste la que me dijo que tenía un pendiente. Lo sé, Aida. Tengo muy buena memoria. Mi pendiente es desenmascarar al doctor Dávalos. Es un criminal. Aida, no te alteres. Solo dije que Sebastián se ve muy feliz. Yo no estoy tomando partido de nada. ¿Con quién hablas, Aida? ¿Cuál es tu plan? ¿Quedarte aquí las 13 horas que te quedan? No sé. Oye, no sé nada. Quería que Sebastián y Lizeth fueran conmigo a la policía, pero ahora... Ay, un poco ingenuo de tu parte, ¿no crees? Tal vez. Ahora no sé qué voy a hacer. No quiere salir, señor. sigue encerrado en una recámara. Quiero hablar con ella. Ponme el speaker. Aida, el doctor Dávalos quiere hablar contigo. Voy a poner el speaker. Acércate a la puerta, por favor. Aida, ¿me escuchas? Sé lo que hizo, doctor y lo tengo que denunciar. Es un delito. Yo ya callé muchos años y ya no tengo tiempo. Está bien, está bien. Te entiendo. Yo mismo voy a entregarme. No me interesa hablar con usted. ¿Qué está pasando? ¿Tragéles llaves aquí? No, este cuarto no tiene llaves. No, este cuarto no tiene llaves. Aida, despierta. Aquí estás, Aida. Aida, escucha lo que te voy a decir. Tú, más que nadie, deberías entender lo que hice. ¿Por qué yo? Bueno, porque para ti ser enfermera no era una profesión. Era mucho más que eso. A ti de verdad te interesaban los niños, Aida. Yo lo sé. Aunque me mate, algún día se va a saber toda la verdad. Ahí te va a matar. Yo no soy un asesino, Aida. No me importa lo que pase conmigo. Nunca me ha importado lo que pase conmigo. Ni los reconocimientos, ni lo que dice la gente. A mí todo eso me tiene sin cuidado, Aida. A mí lo que me interesa y lo que me preocupa son los niños, Aida. Tenemos un problema, doctor. Usted me quiere convencer de que hizo algo bueno, pero no lo va a lograr. Tal vez solo es cuestión de tiempo para que entiendas lo que hice, Aida. Traficaba con niños. ¿Cómo quiere que entienda eso? Aida, relájate. Estás confundida. Yo no lucré con lo que hice, por favor. Lo único que gané fue la satisfacción de ayudar a tres niños, incluyendo a mi hija, a Lisette. No los dejé con gente desconocida. Se los confié a dos familias decentes. Dos familias que conozco a la perfección, Aida. Por favor, entiéndelo. Toño, por favor. No me mate, por favor. No me mate. No me hagan más. No, no, se muere hasta que se muere. Tú tienes inmunidad temporal, Aida. Recuérdalo. Ay, Aida, espero que recapacites. Espero que mañana puedas ver las cosas como realmente son. ¿No te gusta la música de piano para despertar? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? No recuerdas nada. Eres la invitada especial del ilustre doctor Ábalos. Ay, no me siento nada bien. Bueno, no te preocupes, no va a durar más de dos horas. Los muertos nos sienten. Dormí toda la noche. Digamos que te dieron una pequeña ayudadita para descansar mejor. Tic, tac, tic, tac. Espabilate, Aida. ¿Me tienes secuestrada? No lo sé. ¿Quieres que pregunte? Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. Ah. Ah. Ay. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hermoso! Aida, qué bueno que despertaste. Queríamos tener una pequeña charla contigo. Aida, ¿en dónde estaría yo si no fuera por mi papá? En el mismo lugar que yo, en un orfanato, ¿no? ¿Cómo? ¿No les importa lo que les hicieron? Les mintieron todo este tiempo, les hicieron creer que eran sus verdaderos padres. Ellos me dieron todo, todo. Ellos son mis papás, digas lo que tú digas. Aida, ¿hubieras preferido que sus tres niños crecieran con unos padres que no los querían? ¿Que no los iban a cuidar? ¿Qué es esto, un juicio? ¿Ustedes piensan que la que está mala aquí soy yo? A ver, señores, lo que hicieron fue un crimen. A ver, un crimen, un crimen, un crimen sin una víctima no es un crimen. Mira, estos muchachos son muchachos sanos, estudiantes, son buenas personas. Si hice que te quedaras aquí toda la noche, fue para que pudieras cambiar de idea. Pero bueno, si crees que soy culpable, eres libre de marcharte, ir a la policía. ¿Qué? Sí, Sebastián, no se puede hacer nada más. ¡Mamá! ¡Doctor! Digan algo, hagan algo. ¡Esto no puede terminar así! Sebastián, hijo, por favor, ven. No podemos hacer nada, ¿sí? Cualquier cosa que hagamos solo va a entrar en la situación. ¡No, mamá! Aida, haz lo que consideres que tienes que hacer. La puerta está abierta. ¿Qué esperas? Tienes menos de una hora. ¿Entonces vas a ir a la policía? Ya sé, ya sé, no soy nadie, no tengo pruebas. Hubiera sido mejor que Lizeth o Sebastián fueran conmigo, pero... Si logro hacer que investiguen, tal vez así. Aida. Si vas a ir a la policía, al menos déjame ir contigo. Por favor, déjame explicarles que mi papá es un hombre bueno, que solo cometió un error. Sí, Lizeth, vamos. Todo va a estar bien, va a ser lo mejor para todos. Mira, hay una delegación aquí cerca. No, no, yo no voy a dejar que vaya la policía. Es que, es que todo estaba bien, todo va a estar bien si usted no se mete. ¿Por qué no entiende, eh? ¿Por qué no entiende que ellos son nuestros padres? ¿Y qué piensan hacer? ¡Sabastián! ¡Sabastián, no! No, no, no. Detenerla. Detenerla como de lugar, ¿eh? Yo no voy a permitir que usted, que usted me quite a las personas que yo más amo, que se las lleven a la cárcel. Aida, ¿qué vas a arreglar quitándonos a nuestros papás? Mi papá tiene una fundación para ayudar a los niños que no tienen dinero para operarse. Voy a echarles a perder la vida a ellos y a nosotros. ¡Sabastián! ¡Baja la pistola, por favor! No, no podemos dejar que ella se vaya. ¡Sabastián! Usted me pidió que confiara en usted, ¿no? Usted me lo pidió y ahora se van a llevar a mis papás a la cárcel. Yo lo siento, Sebastián, por favor. Lo siento mucho. Deja esa pistola. Menos de 20 minutos, Aida. Sebastián, no hagas esto. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No es justo que ustedes paguen por nuestros errores. Baja la pistola, por favor. Aida, prométeme, por favor, que no vas a ir a la policía. Te lo prometo. Además, ya ni siquiera hay tiempo. Nos está engañando, ¿verdad? Nos está engañando. Ella va a hablar, ella va a hablar. No. Sebastián, escúchame. Te prometo que no voy a ir a ningún lado. Te lo prometo. Baja la pistola, por favor. Sebastián, baja la pistola, ya. Por favor, por favor. Después de todo, el doctor tiene razón. Ustedes son unos buenos chavos y... no merecen pagar por nuestros errores. Cuídense mucho. que sigan siendo felices. Perdóname, mamá. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Te amo. Según mis cálculos, si sigues caminando por esta calle y agarras un taxi, ¿podrías llegar a tiempo a la delegación a denunciar al doctor? No. No, ya no quiero correr más. No pienso quitarle de sus papás a esos muchachos. No sé, tal vez... a lo mejor estoy mal, yo también, pero creo que el doctor Bábalos va a pagar o ya está pagando con la enfermedad que tiene. Yo creo que le queda poco tiempo de vida. Le queda dos años. No sé, supongo que con esa enfermedad está pagando todo lo malo que ha hecho. Sí sabes lo que va a pasar si no denuncias al doctor, ¿verdad? Sí. Sí, no voy a poder arreglar. Mi asunto pendiente, pero... Estoy preparada. Estoy en paz. Ya sucedió, ¿verdad? Sí. ¿Cómo morí? De una rareza americana. Un trastorno cerebral. De repente, pum, te desconectaste. No sabía que lo tenía. Tu caso va a ser estudiado por muchos médicos. Los estudios que te hagan van a servir para salvar muchas vidas. Podría decirse que tu muerte fue tu última contribución a la medicina y a la vida. Qué poético. Qué poético. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Cuatro. ¿Cuáles son? Gracias por ver el video.